...y salimos a las seis y media de la mañana. Hay gente que nos llama Ramelos, claro, que va a pasar por la calle. O sea, auroros. Y yo voy a cantar una carta indicativa que luego os la explique. Y dice... Labrador perezoso, vístete a prisa, que después del rosario viene la prisa. Las cuentas del rosario son escaleras para subir al cielo las almas buenas. ¡Viva María! ¡Viva el rosario! ¡Viva Santo Domingo! ¡Que lo ha fundado! ¡Viva Santo Domingo! ¡Que lo ha fundado! ¡Ve todos mis saltados! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! Quiero que recordéis, quiero que recordéis que la persona que estaba sirviendo en una casa y guardaba fiesta algún domingo lo aprovechaba para hacer las faenas de su casa. Pero antes de ir al campo tenía que ir a misa porque de lo contrario lo denunciaban. Pero estos señores no hace 400 años. Esto ocurría casi hasta los años 70. Sí, 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 sí. Si hemos cambiado en la rioja también. ¡Adiós, gracias! ¿Vale? Y entonces lo que les decimos es Labrador perezoso, vístete de prisa, que después de nosotros viene la primera misa. ¿Entendéis? Y entonces se podían levantar y a misa y a trabajar. Pero claro, eso no se canta aquí. Eso se canta por las calles. ¿Y aquí qué cantaríamos? Algo de Gregoriano, ¿no? Pues algo así. El que tiene... Venga. Ven, 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 ven. En el domine, 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 en el domine. En el domine, 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 en el domine. Será fina y galana, y aunque va cara del cielo, no hay pintor que la pintara. No hay pintor que la pintara, no hay pintor que la pintara, fina y galana. Albelda existe pero no es, si nos unimos la hemos de hacer. Es un pueblo de renombre, de historia y de leyenda, donde tuvieron los moros las batallas más sangrientas. En el llano de Clavijo, en la raposa de Albelda, donde ha paroce Santiago para ganar la contienda. Albelda existe pero no es, si nos unimos la hemos de hacer.